Soy un lato oscuro, tengo la mente en mi sitio, siento el bueno de esa voz. Para un bravo yo, lo que tengo sentido, me he aplicado y canto con gran gusto. Para un bravo yo, lo que sé, lo que no tú más, ese es el hielo. Para un bravo yo, para un bravo yo, yo te lo digo, para un bravo yo. Para un bravo yo, para un bravo yo, yo te le canto a cualquiera, conmigo no hay dificil. Para un bravo yo, oye, para un bravo yo, no me venga con cuento ni pararte, que alguien de la rumba te viva soy yo. Para un bravo yo, pero que yo, 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 yo. Para un bravo yo, 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 yo. Para un bravo yo, para un bravo yo, 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 yo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!